Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0810, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0810 indica un error en el control de la posición del embrague, señalando una irregularidad identificada por el módulo de control del tren de potencia. Síntomas del código P0810. 1. Dificultad para cambiar de marcha. 2. Cambios de marcha inesperados o bruscos. 3. Activación de la luz de advertencia del sistema de transmisión en el panel de instrumentos. 4. Posiblemente, la luz indicadora específica relacionada con el embrague. 5. Pérdida de potencia. 6. Reducción en la eficiencia del combustible. Causas del código P0810. 1. Problemas en el sistema de control de la posición del embrague. 2. Fallas en el módulo de control del tren de potencia relacionadas con la gestión del embrague. Soluciones del código P0810. 1. Diagnóstico completo del sistema de control de la posición del embrague. 2. Revisión y reemplazo, si es necesario, de componentes defectuosos en el módulo de control del tren de potencia. 2. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.